A propósito de esto, lo que te quería preguntar es sobre la deuda soberana. Tú piensas que estamos en una fase, porque hemos tenido un problema de apalancamiento de la deuda y hemos entrado en esta fase de desapalancamiento o no? O seguimos hinchando esta burbuca? No, a ver, hay una cosa que se tiene que tener en cuenta. La deuda pública se puede comparar un poco a la tarjeta de crédito. Cuando no tienes, pues tiras de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Que tú vas acumulando y acumulando. Entonces cuando ya, que es lo que está ocurriendo ahora, los gobiernos empiezan a ajustar sus cuentas, empiezan a recaudar más dinero porque las economías ganan más. Claro, tú empiezas a tener más, pero sigues gastando más de lo que ingresas. Lo que pasa es que cada vez tiras un poquito menos de la tarjeta de crédito, con lo cual la deuda aumenta, pero cada vez menos. Y ya llega un momento, pues es que tarda eso. O sea, no es un proceso de un año otro, sino que sobre todo el reducirlo es lento, porque tú tienes que ir consiguiendo cada vez tirar menos de tu tarjeta de visa ese mes y hasta que al final consigues ir reduciendo esa deuda. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de España, que es el que más nos afecta, además justo, bueno, pues acaban de salir las cifras de deuda pública y llegó máximo histérico. Bueno, sí, pero siempre hay que medirlo en términos de PIB, vale, si no la foto no es exacta. Sí, porque es un porcentaje. Exacto, porque y van en términos corrientes. Eso qué quiere decir? Es como el resultado de las empresas, ¿no? Pues que está afectado por inflación. Si la inflación sube, tu deuda sube. Claro. Entonces eso hay que tenerlo en la cabeza. O el tipo de interés sube. Exacto, claro. O el spread sube y tal. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el caso de España? Pues que llevamos, pues ya llevamos tres años reduciendo nuestras cuentas públicas, o sea, gastando un poco menos y reduciendo el tema de deuda. Y luego, como comentabas, encima nos ha ayudado que los tipos de interés están muy bajos. Claro, con cual tú pagas menos por lo que has pedido de deuda. Pero claro, lo que digo, llevamos tres años, llevamos, pues eso, desde el 2013, reduciendo, mejorando el 2012, reduciendo el déficit público. ¿Cuándo vamos a empezar a ver la disminución del ratio de deuda? Pues podemos empezar a verlo este año, las primeras, o ya el año que viene. Entonces, no sé cómo tarda, ¿no? Hemos empezado en 2013 a mejorar en un contexto súper positivo. Es verdad que no han mejorado tanto, como nos habíamos comprometido con la Unión Europea, pero han mejorado. Porque claro, es que tarda mucho en llegarse a ver una reducción del volumen de deuda, pero que con esto siempre pensamos que lo podemos ver este año o el año que viene. ¿Tipo de interés en Europa? Parece que por el momento se quedan bastante, porque la inflación es controlada. Quiero decir, antes quizás es más paca de lo que se desea, en el fondo. Mientras que en Estados Unidos ya ha empezado este recorrido a la subida del tipo. ¿Esto seguirá según tu opinión? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos sí. De hecho, estamos hablando de una economía que está practicante en pleno empleo, se empieza a ver ya subidas de ganancias, tiene una inflación subyacente, quitando alimentos y energía, porque como son muy volátiles, para ver realmente dónde está, o si hay presión de precios, debe mirarse la inflación subyacente. Entonces, la inflación subyacente está por encima del 2%. Tienen todos los requisitos que o la FED empieza a subir tipos ahora, o la famosa expresión de que se queda detrás de la curva, entonces cuando suba, pues ya no va a hacer de 25 en 25 de manera muy progresiva. Tiene que ser un base de progresividad. Claro, a lo mejor se encuentra a finales de este año que tiene que subir 50. De 150 o un punto. Claro, todas las reuniones. Entonces, nosotros pensamos que, y vemos los mensajes por parte de la García Federal, que luego tienen que ir haciendo, o sea, que prefieren hacerlo poco a poco, pues subir ahora a marzo 25 puntos básicos, ya no volverá hasta junio, viendo cómo va reaccionando la economía, los mercados financieros, y cómo ha hecho durante todo el 2016, que lo ha hecho de forma muy lenta. Este aumento del tipo en Estados Unidos, seguramente en esta fase no tan fuerte, o sea, bastante suave, pero progresivo probablemente. ¿Esto va a impactar aquí, en Europa, en España? A ver, de hecho, en... La moneda va a impactar, ¿no? Exacto. Vaya es que ahora estamos en un momento un poco... Porque por una parte la Reserva Federal te va a subir tipos, eso, sobre todo como comentabas, cuando en Eurozona de momento no se espera, pues eso lo que siempre te provoca es que la moneda donde pagan más intereses, o sea, la estadounidense, suba ese aprecio. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora tienes un presidente de Estados Unidos que quiere una moneda débil. Claro, porque... Eso contradice, además, de la situación actual, donde el dólar se ha revalorizado. Exacto. Entonces, el dólar está un poco que unos ya se está en uno... Bueno, ahora está relativamente en un entorno pequeño, pero para que se hagan idea, pues el rango en el que puede cotizar está entre 1,04 y 1,08. O sea, es un rango muy amplio en donde puede estar ahí jugando según las declaraciones de uno y otro. Las divisas, eso es lo más complicado, sobre todo en el corto plazo. Entonces, bueno, pues en principio, si la Reserva Federal sube, tendríamos que ver un dólar tampoco mucho más fuerte, porque ya el mercado siempre te va por delante. Claro. Pero bueno, vamos a ver... Recuperando un poco. Sí. Y luego nos queda la parte de Eurozona, que hasta ahora, pues un poco la mentalidad es, efectivamente, no tenemos, o no se esperan subidas de tipos de interés, pero ojo, porque sí es verdad que en los mercados, y los analistas así lo estamos viendo, a final de año, con las elecciones alemanas, podemos empezar a ver cambios por parte del BCE. Entonces, esos elementos están todos ahora jugando en el euro, entonces, según las declaraciones de uno y otro... Claro, porque la comunicación tiene mucho que ver... Muchísimo. Con la parte emocional de la financia. Sobre todo, es muy importante, y de ahí la importancia que cuando dicen algo lo cumplan, es la credibilidad. Claro, claro. Esto es clave. La parte de la credibilidad te da el efecto contrario. O sea, un ejemplo es Mario Draghi, ¿no?, que con palabras consiguió que los mercados se dieran la vuelta cuando las firmas de riesgo estaban en niveles tan altos. Porque se le creía, porque lo dijo de una forma que decías... Te creí, sí, 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 absolutamente.